¡Peppa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! El escondite de Santa Claus. Hoy es noche buena. Levante la mano quien quiera ver a Santa Claus. ¡Yo, yo, yo! ¿Vamos a ir al Polo Norte? No tan lejos, Peppa. Pero Santa Claus vive en el Polo Norte. Por fortuna, él tiene un escondite en la Feria de Navidad. Peppa y George vienen a visitar el escondite de Santa Claus. ¡Hola a todos! ¡Hola! Todos suban al tren de los elfos. ¡Vamos a la casa de Santa Claus! Susi, ¿qué le vas a pedir a Santa Claus esta Navidad? ¡No lo sé! ¿Y tú qué le vas a pedir? Quiero una muñeca que camine y hable y cierre sus ojos cuando tenga sueño. ¡Eso también voy a pedir! ¿Cómo se acuerda Santa Claus de los juguetes que todos queremos? ¡Hace una lista! ¡Su trineo debe ser muy rápido para ir por el mundo en una sola noche! ¡Es su super trineo! ¡Santa Claus es muy viejo! ¡Tiene cientos de años! ¡Entonces es más viejo que mi papá! ¡La casa de Santa Claus! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Hola, hola a todos! ¡Hola Santa Claus! ¿Se han portado bien? ¡Sí! ¿Tienen sus habitaciones ordenadas? ¡Sí! ¿Y tú? ¡Oh, oh, oh! ¡Claro! ¡Ahora acérquense y díganme qué quieren para la Navidad! ¡Yo quiero un balón de fútbol, por favor! ¡Yo un xilófono! ¡Yo un juego de mesa! ¡Yo un juego de magia, por favor! ¡Auto de carreras! ¡Una pelota! ¡Boing, boing! ¡Un tron, por favor! ¡Un tren de juguete! ¡No de juguete! ¡No! ¡Un tren de verdad! ¡Y que yo lo puedo conducir! ¡Con muchos pasajeros! ¡Oh, oh! ¡Veré qué puedo hacer! ¿Falta alguien más? ¡Sí! ¡Faltamos nosotras! ¡Mil disculpas! ¿Cómo te llamas? ¡Soy Peppa la Cerdita! ¡Y ya nos conocíamos! ¡Oh, sí! ¡Y me alegra mucho verte, Peppa! ¿Qué te gustaría que te trajera? Quiero una muñeca que camine y hable y cierre sus ojos cuando tenga sueño. ¡Por favor! ¡Amm! ¡Yo una igual, por favor! ¡Anotado! ¿Sabes en dónde vivo, verdad, Santa? ¡Oh, sí! ¡¿Cuántos años tienes?! ¡Ojo! ¡Tengo cientos de años! ¡Te lo dije! ¡Adiós, Santa Claus! ¡No olviden dejarme una rebanada de pastel y... ¡Y una bebida! ¡Lo sabemos! ¡Y las zanahorias para los renos! ¡Oh, oh, oh, oh! Peppa y su familia regresan de la Feria de Navidad. Papi, ¿por qué llevamos equipaje en nuestro auto? Porque pasaremos la Navidad con los abuelos. Pero Santa Claus no sabrá en dónde estamos. Tranquila, Peppa. Santa Claus lo sabe todo. ¡Abuela! ¡Ya casi es Navidad! Sí. Y tengo algo muy importante que pedirles. Batan la masa del budín y pidan un deseo. Peppa y George están pidiendo un deseo. ¡Auto de carrera! ¡Ay! ¡No tienes que decirlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Traigo conmigo el pastel y la bebida para Santa Claus. ¡Y las zanahorias para los renos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quién podrá ser a esta hora de la noche? ¡No compraremos nada! Hoy te deseo gran felicidad Son villancicos Cae la nieve suave, la Navidad llegó ¡Feliz Navidad! Es hora de dormir para Peppa y George Esta era mi habitación cuando yo era pequeña Santa Claus sabe dónde viven los abuelos, ¿verdad, mami? Ah, sí, ha estado muchas veces aquí Buenas noches, Peppa, buenas noches, George Peppa y George se quedaron dormidos Y cuando despierten, ya será Navidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!